Para el gobierno departamental es un gusto grandísimo recibir a la gente de la Sociedad Fomento de Conchillas, quien es su mayoría por la cercanía de mi residencia habitual. Tengo mucho conocimiento, sé perfectamente el trabajo que hacen, como decía la señora. Estas cosas que normalmente se hacen a pulmón metiéndole mucha garra y por encima de todas las cosas mucho corazón, generalmente son de las cosas que a nosotros nos encanta poder ayudar. Son justamente los eventos que nos parece que el gobierno departamental no puede estar de ninguna forma y de ninguna manera fuera de ello. Ni hablar del apoyo de Montedelplasta para esa zona. Hace poquito tiempo atrás tuvimos la fiesta en la Pacho Rosado, cosa que viene haciéndola desde hace mucho tiempo con muchísimo éxito. Este año no estaba Pedrito Chajía, como estuvo el año anterior, que me acuerdo que hacía un frío bárbaro y el único que podía levantar un poco el espíritu de la fiesta era Pedrito, que le metía onda. Este año lo vamos a tener, si Dios quiere, en ese lugar tan divino. Yo tuve la suerte de muy niño, prácticamente me crié ahí, por una relación de parentesco que tengo con la familia Roseli. O sea, que vayan siempre y han pasado veranos enteros en la islita, en esa playa, en ese lugar mágico, porque realmente estas últimas ediciones las han embocado días muy lindos, hasta arrecer. Invito a la gente que vaya temprano, porque más allá que la grilla de eventos y de espectáculos es muy extensa y muy variada, también vale la pena el lugar. El lugar tiene un valor agregado, tiene un club que lo hace único. De esos lugares que ponerse a ver solamente la entrada del sol en esos días vale la pena. Así que yo sencillamente deseable hablar de nuestra parte, el mayor de los éxitos, que lo descontamos, porque conocemos todos los espectáculos que lo han hecho, y por encima de todas las cosas, cómo lo han hecho, cómo lo vienen haciendo. Venimos de un par de años complicados, de este año si los quiere todo va a caminar bien. Nosotros, gracias a Dios, miramos la grilla, hace un rato estábamos hablando con Jorge. Todos los fines de semana hay un evento, gracias a Dios, a lo largo y a lo largo del departamento. Ya se empezó hace un par de meses atrás y esto sigue. Y para nosotros la verdad que es un orgullo poder acompañarlos, decirles que siempre el gobierno departamental, en todo lo que pueda, va a estar ayudando a este tipo de eventos, que al final son eventos sociales, porque ustedes lo que hacen después de repente ahí es volcarlo a la comunidad, una comunidad pujante, como es la de Conchilla, se merece una fiesta de esta todos los años y desde ya les contamos que va a salir todo bajo. Así que muchísimas gracias. Gracias.